¡Qué embarazoso! Mi esposo está ahí. ¿Y eso por qué es embarazoso? ¿Por qué? Déjame darte una pista. ¿Sufriste daño cerebral? Creo que ambos sabemos que ya es hora, ¿no crees? ¿Es hora de qué? ¡Oh! Ah, de nada. Solo que es hora de... de... Ayúdame, ¿quieres? Ya me perdí. ¿Qué ocurre entre tú y mi esposa? Yo me voy. De hecho, ¿por qué no nos vamos todos? Ninguna de estas conversaciones está funcionándome. Oye, llevaré goma de mascar. ¿Qué? Hola, amor. ¿Qué dice la nota que Penny te dio? Ah... Dice mayonesa, canelones... Del otro lado. Ah, búscame junto a tu buzón a las once. ¿Para qué la buscaría junto a mi buzón a las once? ¿Tú comprendiste lo que acaba de pasar? No, ni idea. ¡Gracias, chiquitos! ¿Vale? ¡Gracias!